Hemos prometido recién, entre otros temas, analizar la dramática situación que pasan aquellos que son adictos y además, Magui decía, que además de todo tienen que enfrentar la situación de calle. Ya está nuestro primer invitado. Está nuestro primer invitado que es el psiquiatra especializado en adicciones, Freida Silva. Y bien como decía Alfonso, creo que todos lo vemos en la calle cuando salimos y caminamos por la ciudad. Hay mucha gente en situación de calle y mucha de esa gente es adicta. El Mides hacía un relevamiento en 2023 y constató que el 91% de las personas en situación de calle son adictas al alcohol y a las drogas. Y eso se ve. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Bien. Un placer recibirlo. Bueno, imagina usted que ha dedicado su vida a trabajar estos temas, los desafíos que tiene la rehabilitación. Pero ¿qué pasa cuando se juntan estas dos cosas? Adicción y además situación de marginalidad. Son cosas que van juntas. Son cosas que van juntas. Por supuesto, eso no quiere decir que no haya adicciones en los niveles socioeconómicos más altos, pero se notan menos, no duermen en la calle. Pero las adicciones están y siempre estuvieron en todas las clases sociales. O sea, las adicciones dependen de cosas como la disponibilidad de drogas. ¿Por qué no hay adictos a la heroína en el Uruguay? ¿Por qué no hay heroína? No encontramos. ¿Por qué hay adictos a la pasta base? ¿Y por qué hay pasta base? ¿Por qué aumenta el número de adictos a la marihuana y el número de cuadros psiquiátricos causados por la marihuana y de depresiones causadas por la marihuana y de abandono? ¿Por qué se consume más marihuana? ¿Por qué disminuyen los casos de problemas hepáticos por consumo de ajenjo? Porque ya los tangueros dejaron de consumir ajenjo, ¿no? Son epidemias. Los muchachos de antes no usaban gomina, cuando no había coco ni morfina. Así que ahí hubo coca y morfina y tango. Es una epidemia. Después vivimos la de la pasta base. Yo viví la de la pasta base siendo técnico, trabajando para distintas instituciones, Ministerio de Salud Pública, Asia, Asociación Española, Centro Privado, la FUCOT, la Federación de Comunidades Terapéuticas, la epidemia de pasta base. Y ya sabíamos lo que iba a pasar. Iba a entrar la pasta base, iba a agarrar muchos niveles sociales, iba a matar un montón, tal cual, y después quedaba acantonada. Estaba en ciertos lugares, en el Cantegril, las Callampas, todos los países tienen distintos nombres, pero queda ahí. Gente de clase media, clase alta, le toma miedo, le toma respeto y pasa a la pasta base. Y viene ahora el fentanilo y después vendrá otra. El fenómeno es histórico, siempre existió. Lo que pasa es que, un poco lo que, repreguntando lo de Magui, es cómo se potencia eso para la gente que está en situación de calle. Y qué tanto la situación de calle lleva a eso también, ¿no? Sí, es mutuo, ¿no? La situación de calle, el porcentaje de consumidores es muy alto. Ahora, es muy difícil estar en la calle y no consumir, es decir, no consumir alcohol u otras sustancias que a uno lo hagan sentir bien. Si uno está con un malestar, y vivimos en la sociedad que genera mucho malestar, uno busca bienestar. Y bueno, no olvidemos que las adicciones son a cosas que provocan efecto beneficioso o placentero ya. Hay adictos a la ruleta, hay adictos a la maquinita, no hay adictos a la rifa de arquitectura, porque demora en dar efecto. Hay adictos a las benzodiazepinas, hay adictos a la cocaína, no hay adictos a los antidepresivos, porque demoran 20 días, 30 en hacer efecto. O sea, la inmediatez, la inmediatez. Y bueno, la calle, el hambre, calmar el malestar, es uno de los tantos factores. Podría ser, sé que el tiempo es tirano y es una lástima que la televisión no sea en colores, pero puede ser una lista de 10 factores en los cuales se intrincan las drogas con el fenómeno social y con el fenómeno cultural. Si las dice rápido, no hay problema. Si las dice rápido, no hay problema. Se puede, mirá, desde lo biológico, dopamina en el cerebro, centro del placer, a algunos le llaman centro que cuando se estimula y aumenta la dopamina da una sensación de bienestar. O sea, que hay una base biológica. Se sabe perfectamente cuál es el lugar, el núcleo accumbens en el sistema límbico. Ahí está la adicción. Es el lugar perfecto donde está la adicción. ¿Sirve de algo? No. Tenemos los padres, tenemos ciertas familias típicas del adicto. Padre ausente, porque no está o porque no cumple el rol. No está la ley, dicen los psicoanalistas, no está la norma. La madre sobreprotectora, sobre involucrada, que le pregunta dónde fue, qué hiciste, los hermanos, el hermano mayor, que es el perfecto, el estudioso, el exitoso. Cuando yo daba clases decía acá, el que está acá en la universidad, el hermano menor, que es el gracioso, el que trae la alegría a la casa, el hermano del medio, mi paciente. O sea, que hay estructuras familiares, hay todo lo del apego que está de moda en psicología ahora, la relación con la madre en los primeros años, que eso es clave y es donde se está apuntando ahora eso al apego. Pero antes se apuntó a otras cosas. El fenómeno social, el barrio, no es lo mismo vivir al sur de la avenida de Italia que al norte. No es lo mismo vivir en el hemisferio sur del planeta llamado Tierra que en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, estamos en los países subdesarrollados, producimos materia prima, ganado, soja, coca, y se la mandamos para el norte que la consumen. Eso nos mandan tecnología, o sea que hay una geopolítica de la droga. O sea que va desde un fenómeno químico en el cerebro a un fenómeno geopolítico, que ahí habría que hablar del narcotráfico, que esté pasando por fenómenos familiares, sociales, barrios, la calle. La gran pregunta, doctor, es cómo zafamos eso. El MIE se ha hecho un plan, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchos planes en realidad, ¿no? Y hay también muchas terapéuticas para combatir las adicciones. Me quedó colgada de igual una, porque habló de lo multifactorial, que produce un adicto tipo. ¿Hay estandarizados también tratamientos para abordar casos estereotípicos? Y me interesó sobre todo la parte límbica. O sea, sabemos perfectamente dónde está la adicción, sin embargo no podemos intervenir. ¿No se puede intervenir químicamente? Se puede, se puede. Se puede intervenir, sí. Se puede, hay medicaciones. Algunas más útiles que otras, ¿no? Con el alcohol, por ejemplo, hay sustancias que sacan el deseo de tomar alcohol. ¿Y es popular la utilización de esto? Sí, si la persona quiere, se lo puede ayudar con un medicamento que hace que no tenga ganas de tomar alcohol. O si toma alcohol, el alcohol no tiene efecto, no tiene pegue. Entonces deja la copa por la mitad. Hay mucha. ¿Pero qué tan común es la utilización de esto? ¿Qué tan común es la utilización de esa medicación? Los especialistas los manejamos. Acá vemos pocos especialistas. ¿En la clínica acá en Uruguay se utiliza? Sí, sí. El tema de adicciones no le gusta mucho a los psiquiatras y a los médicos menos. No es un tema, es un tema muy duro, ¿no? El paciente es difícil, la familia es difícil, el fenómeno social es difícil. Es decir, no es un tema de preferencia de nadie. Y en cuanto a la terapéutica estandarizada, esa que le he preguntado, hoy tenemos problemas importantes de alcohol, de pasta base y cocaína, podemos decir. En Uruguay hay otras, pero ¿qué diferencias hay, por ejemplo, en el tratamiento de la pasta base y la cocaína? En sí, el tratamiento, el esquema debería ser el mismo. Es decir, una primera etapa de desintoxicación, es decir, se elimina el tóxico del organismo que lleva unos pocos días. Y después un programa, que es ahí donde se habla esto de la rehabilitación y la realización social, ahí es donde se juega la cosa. Y ahí hay dos factores, ahí hay dos factores. Porque preguntan, y bueno, esto de los cuatro meses de la ley o de se puede y la intervención compulsiva, digo, las distintas intervenciones, los distintos abordajes planteados por la clase política o con algún asesoramiento médico. Pero no hay que olvidar dos cosas. Uno está, tenés la persona. ¿Quién es la persona? ¿Quién es el adicto que vas a tratar? Es un psicopático, un delincuente, un antisocial, que no tiene culpa, que no le importa nada, que para el otro es una cosa, ¿no? Es decir, que esos no tienen ningún tipo de rehabilitación. O es un chico con carencias afectivas, sociales, ¿no? ¿Quién es la persona? Porque después de consumir drogas se parecen todos. Después que están en la adicción, todos tienen baja autoestima, todos tienen baja autoimagen. ¿Incluso la marihuana en eso? Sí, sí. Todos tienen, aquello no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, la inmediatez. Todos tienen mal manejo de impulsos, es decir, del mal control de los impulsos. Eso hay que tener en cuenta en los programas terapéuticos. Yo me pregunto, ¿cuántos de los programas terapéuticos que hay, esto de rehabilitación y de los centros de día, hacen un taller de control de impulsos? ¿Cuál hacen un taller de autoestima? ¿Cuál hacen un taller? Es decir, un programa en serio debería tener talleres todos los días, y dos veces por día, y terapias grupales todos los días, y terapias individuales una vez por semana, y obligación de terapia o de asistencia de la familia, o de un referente familiar, o veces por semana. Por eso yo planteaba... ¿Quién te hace eso? Y la verdad que es muy interesante escucharlo, pero también un poco nos desalienta en el pensar, bueno, el Estado que debería velar o genera políticas públicas para la reinserción, el acompañamiento de esta población en calle adicta, que el MIEZ anunció que está acompañando a 380 personas adictas en calle, tiene las herramientas para conocer primero en profundidad la historia de esa persona, para acompañar y dotar de recursos, y para acompañar después, porque si yo vuelvo a la calle, vuelvo al sistema. Te diría que herramientas las tiene y le sobra. A ver. Que no es que le falte dinero, le sobra. No es que le falte técnicos, sobran. Si yo ahora pregunto, a ver, psicólogos que quieran trabajar en adicciones, vengan mañana a Canal 5, hay 200 en la puerta. Acompañantes terapéuticos, operadores terapéuticos, ex adictos que quieran trabajo, tenés 500 en la puerta. ¿Y qué falta? ¿Y qué falta? Y falta cabeza, hay que juntar lo biológico con lo psicológico, con lo familiar, con lo afectivo, y tener un buen programa. Es decir, por eso decía que hay dos puntas. Uno es el paciente o la persona, si querés, con la cual tú vas a trabajar. Hay algunos con los cuales sabemos que no se puede, que los resultados van a ser pobres. Son pocos, por suerte. Y después, ¿cuál es el programa que tú ofreces? Si tú ofreces un buen programa, los resultados son buenos. ¿Cuáles serían las claves de un buen programa? Que no puede faltar. En el Centro Iscalí, que es uno que yo tenía, yo acá trabajé en dos buenos programas. Uno que hizo durante un tiempo muy breve la Asociación Española, una comunidad terapéutica ahí en la calle 8 de octubre estaba, y el Centro Iscalí, que está ahí en la calle Jackson y Gonzalo Ramírez. Y en algunos otros he trabajado también, Aconcagua, Betania trabaja muy bien, Dianova trabaja muy bien, no trabaja muy bien. Hay un montón de centros. Es decir, con un programa, si tú tenés un buen programa, los resultados son muy buenos. Hablamos de más del 80%, pero con un buen programa. Claro, pero cuando eso pasa a la órbita del Estado y con gente en calle... Sí. Porque imagino que muchas de esas personas que acuden a estos programas tal vez son llevados por sus familiares o acompañados. Esta población es bien distinta. Sí, sí. Muchas veces el peso de la familia lo trae la familia. Quizás de parte del usuario del programa lo que importa es la actitud. ¿Qué actitud tiene? Es como la actitud para dejar de fumar. Es decir, ¿cuál es la actitud de la persona? Y si no la tiene, tenés un tiempo para generarle esa actitud. El primer paso de Alcohólicos Anónimos es reconozco que tengo un problema y necesito ayuda. Ni siquiera le piden que reconozca que es alcohólico. Reconozco que tengo un problema. Capaz que el problema es físico, capaz que el problema es que me echó mi mujer de mi casa, capaz que el problema es social porque estoy preso o es económico porque no llego a fin de mes. Reconozco que tengo un problema y necesito ayuda. Entonces, a veces, el primer mes de internación es simplemente para dar ese primer paso de integrarse al programa terapéutico. Y después tenés que tener un programa terapéutico profesional y sólido. Que es lo que acá... Antes de terminar, ya tenemos que terminar, pero el Mides anunció que hay 380 personas de calle que aceptaron realizar totalmente. Hablan de entre 6 y 9 meses. ¿Es así entre 6 y 9 meses? ¿Alcanza? Si a mí me dan un buen programa, puede alcanzar. Ahora, no sé. Un buen programa quiere decir dos terapias de grupo por día, una terapia con psicólogos, tai-chi, yoga tres veces por semana, educación física todos los días, estos talleres todos los días, autocuidado, cambio de... Tienen que cambiar todos los hábitos. Tienen que quedarse a vivir en un centro. Tienen que quedarse a vivir. Parece mentira, pero los muchachos que vienen, que ellos ayudan a comer, no saben pelar una papa. Y después no volver a la calle. Las mamás no enseñaron, no les enseñaron a pelar. Ni las mamás, ni los papás. Y los papás, sí, pero en general la mamá es la que... El papá acá, más bien es la autoridad, la norma, tampoco. El papá suele ser un papá muy ambiguo. Entra, grita, pega, castiga, pone sanciones y después desaparece. Y el chiquilina el otro día, pues él ve a lo mismo. Bueno, tengo una más cortita. Mucha gente apela a los parapsicólogos para tratar adicciones. Hay muchos y muy conocidos que llenan salas de teatro, ¿no? Y mucha gente, digamos, habla de los beneficios que tienen estas acciones en sus adicciones. ¿Qué pasa con esa alternativa? Las alternativas siempre a alguien sacan. Yo, un poco en broma decía, yo prefiero un adicto bajo del manto de la esperanza en par de sufrir que tirado en una cuneta con un sida. O con tres puñaladas. Pero los programas son profesionales, son científicos y tienen sus bases biológicas, psicológicas, familiares, sociales, es decir, todo. Y la reinserción social tiene que estar muy bien pensada porque si no hay recensión social y vuelve a la misma familia donde suele haber problemas, al mismo barrio, a la semana lo tenés fumando marihuana en la esquina, sentado en el cordón de la vereda. O lo tenés delinquiendo. O sea, la reinserción es fundamental. Hay que capacitarlo para reinsertarse. Y algunos ni siquiera para reinsertarse porque reinsertarse quiere decir que alguna vez estuvieron insertados y lo vas a reinsertar. Hay algunos que nunca te vieron. Es insertarlos de entrada. Entonces, ahí hay que darles educación. Es decir, los dos polos de la droga son la educación, la prevención educativa, que es lo que hay que hacer, y después la parte que se encargue el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, que es la parte punitiva. Polo oferta-demanda. Sobre la oferta que se encarguen los ejércitos, la policía. Sobre la demanda que se encarguen los educadores. La cuestión es que... Doctor Freddy Asilva, psiquiatra especializado en adicciones. Muchísimas gracias por toda la información que nos ha dado.